¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, una vez más aquí en este espacio de click, en donde vamos este día, que es un día muy especial, un día que nuestro invitado llama histórico. Hoy tenemos, es el primer programa de un experto en una materia que creo apasiona a muchos de los que están del otro lado. Él es el licenciado Ernesto Almeida, y va a estar con nosotros durante la competencia del Tour de Francia. Vamos a estar siguiendo las emociones, lo que nos puede brindar nuestro compatriota Richard Carapaz, y solo quien lo conoce podrá dar fe de lo que significa este gran paso en el deporte del ciclismo. Voy a dar el paso a nuestro compañero y amigo y colega, el licenciado Ernesto Almeida. Ernesto, muy buenas tardes, bienvenido. Qué gusto, gracias Guillermo, buena invitación. Aquí estamos para hablar de lo que más nos apasiona ahora, que es el ciclismo. Y no de estos días, no de estas últimas semanas. Mi estimado Guillermo, sabrá usted que siempre hemos estado ligados al deporte. Yo ya tengo, me jubilé hace 18 años. Bienvenido al club, bienvenido al club. Y hace 15 años, escúcheme, hace 15 años, me dediqué solamente a hablar de ciclismo, porque sabe que la faceta nuestra de periodistas ha sido de fútbol, de boxeo, de básquetbol, de atletismo, de gimnasia, etcétera, etcétera. No le que está mal, no, no. Todos hemos en todas las circunstancias, ¿no? Pero me aparté mucho del fútbol porque durante toda mi trayectoria, de mañana fútbol, al mediodía fútbol, por la tarde fútbol, por la noche fútbol, y los fines de semana fútbol. Entonces créanme que hasta aquí tenía el fútbol, ¿no? O sea, como que me saturó. Así es, en algunos casos, los que tenemos que seguir y continuar. Yo desde la cancha, teniendo problemas, mi querido Ernesto, le cuento. Claro. Porque ahora no le entiendo al fútbol como se ha venido dando, dado que ya no es la Federación Ecuatoriana de Fútbol el que permite el ingreso a las canchas. Ahora es una empresa privada y por ende le interesa eso como un negocio. No sé qué negocio puede hacer con tres o cuatro fotógrafos que íbamos a los partidos acá en Quito. Y en todo el país se llenaba de fotógrafos que los fines de semana cubríamos del fútbol para llevar a los medios de comunicación las fotografías que significaban el gancho para que el lunes, la primera hora, los amantes del fútbol pudieran ver las imágenes que los jugadores protagonistas nos brindaban durante el fin de semana. Ahora no se puede. La liga pro y una empresa de apuestas manejan el fútbol, entonces ya no se puede acceder con la libertad que se tenía antes para ejercer un oficio que por derecho nos compete, ¿no? A quienes hemos labrado un oficio alrededor del fútbol. Yo como fotógrafo, a veces como comentarista y usted también, mi querido Ernesto, y le entiendo ese hasta aquí que dice que le tenía el fútbol. Pero bueno, volvamos a lo suyo, el ciclismo. Cuéntenos, ¿qué le motivó a coger esta vereda? A ver, le digo lo siguiente. Yo solamente sigo el ciclismo hace 50 años. No más. 50 años. Desde que era colegial, siempre me gustó el ciclismo, otras disciplinas, como todo joven, todo deporte. Cuando ya me gradué, seguía en la actividad vinculado, me vine a Quito, yo soy de la ciudad de Tulcán, yo nací allá, estudié allá, me eduqué allá, y a la universidad me vine a Caquito. A Caquito entonces me vinculé a una radio, me vinculé a Radio Tarki en ese tiempo, me abrió las puertas, soy agradecido de todas las personas que en su momento me brindaron esa oportunidad, y yo hacía todo como como cualquier empleado, hacía de todo, me gustaba, pero siempre el bichito del fútbol y del boxeo eran mis deportes favoritos, aparte del fútbol, pero el fútbol siempre ha sido el fútbol. Pero bueno, yo tenía la amistad con los deportistas. Mire, en las vueltas al Ecuador, de las 40 vueltas, yo he estado en 36, en 36, que le parece, como aficionado, como acompañante, hasta de mecánico, de todo hacía por irme, y después ya iba. ¿Hasta de comisario? No, 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 yo iba de ayudante, de colaboraba, había, yo también he ido en el carro Escoba, el carro Escoba es el último carro, el que va recogiendo las vallas. Expliquemosle un poco a nuestra audiencia, mi querido Ernesto, cómo se constituye la caravana desde el inicio hasta el final de quienes hemos hecho vueltas ciclísticas, y que podemos dar fe de una experiencia que, pasado el tiempo, uno puede entender que fueron maravillosas, porque el momento que nosotros vivíamos en ese entonces, pensábamos que lo teníamos merecido, que eso era para Guillermo Graja, que eso era para Ernesto Almeida, y que estaba ahí porque tenía que estar. No, la vida ha sido generosa y nos ha dado, nos ha dado oportunidades de vivir momentos que después se pueden revivir, y para darse cuenta de lo que ha significado estar en estos espacios. Cuéntenos, por favor, Ernesto, para que la gente sepa cómo se arma una vuelta ciclística. A ver, una vuelta, o una competencia ciclística, o una clásica ciclística, es como un circo. ¿Quiénes integran? Dirigentes los que organizan, ya, la publicidad de empresarios, empresa privada, la que pone el billete, digamos. Luego de eso, los deportistas, los ciclistas, que son los actores, digamos que son los, las dónde se va a realizar, en qué ciudad, o en qué lugares, dónde van a actuar, cómo van a actuar, cuántas etapas, cuántos días, qué es lo que van a hacer. Si van dentro de la ciudad, hay etapas largas, cortas, la contrarreloj, circuitos, etcétera, etcétera. Cuando está armado todo eso, las autoridades, para los permisos de utilizar barques, vías, en ese tiempo no había tanta dificultad, y la prensa deportiva. O sea, todo está, porque usted puede armar un evento de cualquier naturaleza, de cualquier, cualquier evento deportivo, cualquiera, pero si no informa, si la prensa no está presente, es un evento mudo, ¿no? Es como un partido de fútbol, de tanta trascendencia todo, y si no va la prensa, si no transmite la prensa, no se entera nadie. Entonces, es un conglomerado. Directivos, empresa privada, la empresa, digamos, la que solventa económicamente, la que paga premios, la que, los sponsors que se llaman ahora, y el agicionado, por supuesto, ¿no? Que él es libre de ir, de poner, y la prensa. Esos son los estamentos que hay. Entonces, en una vuelta, se la organiza con tiempo. Entonces, vamos a decir, a ver, vamos a tener una etapa tulcan y barra, a ver, vamos a hablar con el alcalde, el gobernador, el prefecto, con el dueño de tal empresa, la empresa tapita, el banco quitarán de ahí, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ellos son los auspiciantes. Ahora, ya le presentamos ese proyecto, y hay el grupo de comisarios, los que juzgan, ya vienen también los invitados de honor, los que han puesto el billete, es como decir, en una fiesta, el dueño de casa, él es el que interviene, da el merindis, y así también son las autoridades, dan la oportunidad de bajar la bandera, de premiar las camisetas, etcétera, etcétera, y la prensa deportiva. La prensa me refiero de todo. Hay camarógrafos, fotógrafos, periodistas de radio, de televisión, diarios, o sea, para mí, todos ellos son iguales, todos, porque yo siempre sé decir, una foto habla más que mil palabras, ya. Si no está el señor fotógrafo, está el señor periodista el que escribe, y con el narra todo lo que escribe, y si no está ninguno de los dos, está el de la radio, o sea, todo es un complemento. Entonces, y el público se va interesando, le va gustando, a quienes más. Por ejemplo, en, yo le hablo una historia, Guillermo y a todos los aficionados, en Tulcán, nosotros vivíamos los triunfos de los colombianos, de Martín Emilio Cochise Rodríguez, de Lucho Herrera, de Fabio Barra, luego también de Santiago Botero, de Víctor Hugo Peña, de Martín Emilio Cochise Rodríguez, de Rafael Antonio Niño, etcétera, etcétera, hasta los actuales. Entonces, porque no teníamos nosotros, no teníamos a los hermanos Foso, Jaime y Bólito, luego vino Juan Carlos Rosero, Pedro Rodríguez. Cuando ganaban una etapa, era una, una felicidad grande de los nuestros, pero poco a poco, fue cambiando esa gisonomía, y con Juan Carlos Rosero, que descubrió a estos grandes deportistas, Richard Carabaz, Jonathan Narváez, Jonathan Caicedo, él decía, Juan Carlos Rosero, que en paz descanse, él fue el entrenador. Cuando yo me fui a Europa, yo no sabía a dónde iba, ni a qué iba, pero yo quisiera que alguien, por lo menos, le aconseje, cuando uno va a una tira extraña, extraña el idioma, los amigos, la alimentación, hasta los enemigos, dice que se los extraña, porque, claro, eso es muy diferente, ¿no? Entonces, Juan Carlos, en el año 2008, escuchárame, Guillermo, 2008, ella tenía una visión, y tenía, como dicen, un ojo, pero, es como en el fútbol, dicen que a los deportistas, a los jugadores, se los conocen a parada, dicen, este es bueno, hasta en la forma de caminar, este sí la mueve, ¿no? Entonces, ellos ya tenían una visión, cuál iba a despuntar, y yo tengo una grabación, ¿se acuerdan de esas grabadoras, de esas grandes que teníamos, de pila y de todo? De Cacet. De Cacet, sí, por supuesto. Tengo una entrevista, que la conservo con Juan Carlos Rosero, año 2010, son 14, 15 años. Bueno, pues, aprovecho la oportunidad para pedirle que comparta con nuestra audiencia, ya que estamos poniéndonos de acuerdo para crear este espacio, para tratar el ciclismo, especialmente por lo que viene haciendo Richard Carapaz. Y todos los ciclistas. Y todos los ciclistas de esta época, pero yo ya más adelante le voy a hablar de este tema, quiero preguntarle por qué en Colombia brillan más que nuestros atletas, que nuestros deportistas, aun cuando nuestros deportistas han logrado mayores cosas que lo que ha logrado, por ejemplo, Rigo. Y usted ve a Rigo, el espacio que le ha dado la televisión colombiana, la misma gente colombiana, con esa alegría que les caracteriza, hicieron una serie de Rigo, y lo han puesto a Rigo a nivel mundial, en Netflix, en Star Plus, y nosotros, teniendo una figura como Richard Carapaz, no hemos provocado una difusión de tal magnitud. Por eso es que esta invitación se la hago, ya que he hablado con usted para que pueda ser constante, que hablemos de Richard Carapaz, de lo que ha logrado, conociendo su experiencia, su background, su trayectoria. Cabe destacar que su trayectoria es mayúscula, porque con usted pueden estar empatando algunos colegas, que no hubiera caso nombrarlos por el momento, pero de los que han estado en el top, es usted. Gracias. Y solamente, déjeme indicarle, antes que se me vaya, le decía la entrevista de Juan Carlos Rosero, cuando yo le preguntaba, cuando él era entrenador, le decía, ¿a qué chico le ve futuro? Me dijo, hay dos chicos, me dio dos nombres, uno de apellido Hernando Botina, se llama, y este chico de Richard Carapaz, ¿sabe cuántos años tenía? Trece, trece años, pero dijo, ellos lo que quieren es carrera, competencias, y aquí en el Ecuador no hay. No había antes, pero ahora. Muy bien, entonces le digo, ¿y cómo lo vas a explotar? Hay que mandarlos de alguna manera a Colombia. En Colombia, refiriéndome a su pregunta, ¿por qué surgen? Porque allá hay competencias cada semana, mi estimado Guillermo. Es como en el fútbol, yo siempre hago la comparación con el fútbol. El fútbol tiene un calendario anual, en Colombia tienen también competencias anuales, cada semana. Es decir, usted puede escoger, a ver, para que tengan una idea en en el Ecuador, a ver, hay competencias en Tulcán y en Ibarra, esta semana, pero en la misma fecha, hay en Guayaquil y en Manta. Le doy un ejemplo. Entonces, un escoge. A ver, yo me voy a la de Tulcán y a la de Ibarra, a las de Manta no. En en el otro mes, hago lo diferente, me voy al oriente, pero en cambio ya no me, o sea, un escoge. Entonces, allá se hizo Richard Carabás, allá se hizo conocer Jonathan Narváez, allá en Colombia triunfó y ganó Jonathan Caicedo. Porque si no hubiesen salido nuestros deportistas a Colombia, no los hubiéramos conocido para nada. Colombia es el pasaporte para una vitrina internacional. El señor Richard Carabás. Bien aprovechada por Richard Carabás. Bien aprovechada. En el año 2010, 2010, cuando tenía 14, 15 años, se fue de su casa, claro, con autorización de sus padres, con su mochile, se fue a un equipo canabro, que nada, no lo conocían, y ahí comenzó a ganar. Tenía 14 años, escuchadame, 14 años. Pero vino al Ecuador y no había competencias. Bueno, como ya se hizo conocer, ganó unas dos pruebas, emitémoslo al ecuatoriano para que venga a competir. El ecuatoriano le decían. Y como premio, porque ganó una competencia para ese equipo que nunca en su vida había ganado con los muchachos de allá, ¿sabe qué le dieron? Un premio mandarlo. Porque él se iba de Tulcán a Bogotá, son 24 horas en carro, este Guillermo. Ahí no había. Entonces, él se iba. Claro, le mandaban a sus hilos pasajes, pero se iba en carros, como cualquiera. Y el premio le decía, por haber ganado y haberlos hecho quedado bien, a Richard Carambás le dieron el premio, un pasaje aéreo, y es la primera vez que tomó un avión en el año 2011, Richard Carambás, Bogotá Basto. Ese fue el premio, ya no lo mandaron por carro, como un premio, porque no ve que los homenajes a esta empresa, las, bueno, de todo, les dio quedar bien, lo mandaron, vea, pasaje, Bogotá, Basto. Y eso lo reconoce Richard. Y eso también los directivos. Entonces, él ya fue recomendando a Jonathan Narváez, Jonathan Caicedo, iban ganando, ganando, hasta que el despunte total fue en el año 2015, que Richard Carambás fue el único extranjero con 180 ciclistas y ganó la Vuelta a Colombia. Fue, es un hecho histórico. Por eso, a raíz de lo que ganó Richard, ya prohibieron la actuación de los extranjeros. Por eso tiene esa culpa Richard, de que ganó él y ya nunca más, para que sea solamente de colombianos, dijeron. Hoy la Vuelta a la Juventud, porque allá hacen selectivos para las competencias, para ir a representar. En cambio, aquí hay que rogar para que vayan a las pruebas. O sea, es la diferencia, ¿me entiende? Entonces, si hizo ese nombre Richard, y de ahí sí lo comenzaron a buscar de todos los equipos. Stroman Campagnolo, los ciclistas querían tenerlo a Jonathan Caicedo, a Jonathan Narváez, ya se fue a Europa, ya Richard le hicieron una basantía para Europa al Izarte, el genial del equipo de Movistar. A ver, les explico, en Europa hay equipos como el Silvia Marte, aquí. Equipos, a ver, un equipo profesional es el INEOS, un equipo profesional es el EISO y SPOTS, donde está actualmente, el BIRMA, que son los profesionales. Los semiprofesionales, los que están en segunda categoría. Y los amateurs son los que están en regiones, en el Deportivo del Valle, por ejemplo, los, el Deportivo La Unión, así, de segunda categoría, el Everest, el Batre en Guayaquil, o sea, los que están. A ese equipo fue Richard Carabás. Y para ascender tenía que ir a un equipo, como le digo, de la Serie B, y después de la Serie A. Le vieron las condiciones en Izarte porque ganaba casi todo, y de, como dicen, en dos meses de amateur, pasó directamente al profesional, al equipo donde estuvo Nairon Quintana, en ese tiempo que Nairon era, pero como dicen, la BD. O sea, de la noche a la mañana, lo llamaron a Richard Carabás. Y de, desde ahí, se comienza a escribir la gran historia de Richard Carabás en el dos mil dieciocho. Así que, él se hizo por sus propios méritos. Por eso, cuando consigue triunfos, y especialmente el ser olímpico, el ganor, el Giro Italia, siempre agradece a Colombia. Porque Colombia le abrió las puertas y lo hizo como ecuatoriano, porque de otra manera no, no podía descontar. Así brevemente vea la historia. Y yo he seguido la trayectoria de estos muchachos, porque les decía, yo me dediqué al ciclismo, porque el deporte que más me gustaba, me apasionaba. Entonces dije, ya he hecho mi vida, ya he estado en todos los eventos deportivos de las diferentes disciplinas, me voy a dedicar al ciclismo. Así que vea, yo solamente le hablo de ciclismo. No porque no me gusta. ¿Sabe qué? Hace seis años no voy al estadio, a un partido de fútbol. Seis años. Y usted sabe que uno como periodista y tenemos el carnet, podemos ingresar. Ahora dicen que hay que pedir hasta permiso, autorización, hacerse, que si es que es casado, viudo, divorciado, para poder al estadio. No sé cómo se ora. Parecería sarcasmo, pero yo también digo que ahora hay que besar el anillo al obispo para poder tener permiso de ejercer el oficio. Usted tiene que pedir el besar el anillo del obispo para que le permitan entrar a la cancha. Y la gente que está encargada de manejar comunicación en los equipos y en los estamentos, en donde esta empresa privada tiene injerencia, dan un trato despectivo al periodista, al fotógrafo. Es decir, ahora se creen dueños del fútbol. Y no sé, antes nos buscaban para que difundamos, para que haya competencia. Si usted, mi querido Ernesto, quiere hacer un concurso de fotografía deportiva de fútbol, no podría hacerlo. Porque son solo dos fotógrafos que entran a la calle y no entran más. O los amigos, los más cercanos, los fotógrafos del equipo. Pero ya no hay esa emoción que significaba para este cuerpo colegiado, si cabe el término, de fotógrafos que íbamos los fines de semana al fútbol. Pero esa es otra historia, antes de que salgamos de esta maravillosa que estamos viviendo hoy, que es la que nos permite Richard Carapaz, a través suyo, revivir o hacer conciencia de un día que usted le llama histórico. El hecho de que Richard Carapaz esté usando la indumentaria amarilla y que esté liderando la vuelta al Tour de Francia. Cuéntenos por qué es tan grande este, por qué significa tanto este hecho que para muchos pasa desapercibido. Pero para quienes conocen como usted, esto tiene una trascendencia muy importante. Mire, el Tour de Francia es la competencia más importante del mundo del ciclismo. Le sigue el Giro de Italia, la Vuelta España, digamos, entre las más grandes, las más codiciadas. ¿Por qué? Porque ahí están los mejores ciclistas del mundo en el Tour de Francia. Es la competencia que más dinero paga a los deportistas. En esta prueba del año 2024 se está nada menos dos mil, a ver, dos millones trescientos mil euros, hasta uno se confunde de los ya. Al ganador, al que gane el Tour le van a dar quinientos mil euros. Al que gane una etapa, por cada etapa, son veintiún etambas, once mil euros. Hay líderes de montaña, metas volantes, etcétera, etcétera. Entonces, Richard Crabás es que este deportista hace historia. O sea, ha ganado todo lo que uno aspira dentro del ciclismo. ¿Por qué le digo? Fue el primero en ganar una etapa de las grandes, en el año dos mil diecinueve, en el Giro de Italia. Fue el primer ciclista en competir en las grandes, en la Vuelta España, en el dos mil dieciocho. Fue el primero en ganar el Giro de Italia, año dos mil diecinueve. Fue el primer ciclista que se dio el lujo de hacer podium, o sea, entre los trece primeros, en el Tour de de Francia, fue tercero, en la Vuelta España, y en el Giro Italia. Complementando eso, estuvo en mundiales de ciclismo, y para rematar, fue campeón olímpico. Y le faltaba a esta, de ser el líder de la vuelta más importante del mundo, el Tour de Francia. Hoy, uno de julio, otra historia, la marca Richard Crabás, con estos triunfos importantes. Actuado en el Tour Colombia, miren, el Tour Colombia fue segundo, y ganó la etapa reina. Le hablo de este año, en el Alto de Vino, con una actuación extraordinaria. Vea, tuve la suerte de estar decente en el Giro, en el Tour Colombia. Y ahí ha demostrado Richard Crabás. El objetivo de este año, de Richard Crabás, fue y es el Tour de Francia. Abreguemos que le vaya bien, que termine. Pero el hecho de ganar, de enfundarse, la camiseta amarilla, ya es un sueño. Que todos los deportistas quieren tener. Todos quieren ganar, y por eso le digo, este triunfo engalana o mala galería de los éxitos de Richard Crabás, que espero yo equivocarme, lo que le voy a decir, mi estimado Guillermo, y a todos, de equivocarme, que pasarán años, pasarán muchos días, que un ecuatoriano no lo va a lograr. Pero espero equivocarme, porque lo que ha hecho Richard es realmente histórico. Hay una camada importante de Jonathan Narváez, Jonathan Caicedo, Alexander Zepeda, Jefferson Zepeda, y pare de contar. Lo que pasa, que no hemos aprovechado el momento. Los dirigentes se han valido de la fama de los deportistas, y parecía que eso iba a ser eterno. No, en la vida nada es eterno, mi estimado Guillermo. Hay que todos los días seguir sumando, cosechando, para ir a una competencia en la Vuelta al Ecuador, aquí en nuestro país, se requiere, estamos dos, tres competencias, cuatro tenemos, y vamos a la Vuelta al Ecuador. Eso no, en cambio en Colombia son por lo menos unas treinta al año y nos vamos a la Vuelta a Colombia. Entonces, esas son diferencias grandes, y le puedo decir que con orgullo, satisfacción, estamos viviendo esta época dorada del ciclismo, porque ese trabajo es de los deportistas. Ellos no han recibido el apoyo de nuestras autoridades. Se han hecho solo, y por eso muchas veces reclaman, porque tendrán, bueno, para unos tendrán razón, para otros no, de lo que ellos han hecho. Porque a los deportistas hay que ayudarlos antes de cuando sean brejoveniles, juveniles. Y ahora que están muy bien económicamente, ¿qué les podemos decir? Entonces, Richard muchas veces siempre ha sido directo, eso sí, no se ha guardado nada. Es de los, es que es carchanza, mi estimado Guillermo. No se guarda nada, y les dice las cosas como son y de frente. Porque hay personas que se quedan callados, todos dicen bueno, bueno. Entonces dicen, este es buen chico, porque no habla, no dice nada. En cambio, Richard no. Ha dicho las cosas directas y por eso no les ha gustado. Descendiente de los grupos. Ese es el carácter de Richard Carabás, que sin lugar a dudas, para mi concepto, yo salvo, respecto a todos los criterios, hoy por hoy es el mejor ciclista que ha tenido y tiene el Ecuador, en esta disciplina, Guillermo. Qué bueno, pero la visión que usted tiene, me encantaría que fuera de la gran mayoría de los deportes. Como que se fue la señal. No, no, no. Entonces, eso es lo que le puedo decir, ¿no? De la actuación que ha tenido y de todo este detalle. Yo vengo siguiendo la Richard desde el año 2009-2010. Entonces, él ha actuado en tres vueltas al Ecuador. Nunca ha podido ganar una vuelta. Es un dato como curioso o anecdótico lo de Richard Carabás. Una vez estuvo ya para ganar una vuelta por un segundo. Para mí, los comisarios se equivocaron en el año 2014. Por eso no ganó la vuelta. Pero él fue ganador de la categoría SU-23 cuando era jovencito. Ganó dos vueltas al Ecuador. Pero una grande, una élite, no ha ganado. Y también tiene un hecho particular. No, nunca Richard Carabás ha podido ganar una etapa en nuestro país. Vea, son de otras curiosidades que tiene la historia y el deporte, ¿no? Caprichos, diría yo. Es como dicen, una tarea pendiente para Richard Carabás. Pero vea, hoy por hoy es el ciclista más grande que tiene el Ecuador. Son momentos que estamos mirando de la actuación que ha tenido Richard, en estos momentos, en un día realmente importante, como para no olvidarlo. Hoy, primero de julio del año dos mil veinticuatro. Así que, mire. Cuénteme. Cuénteme. Un resumen de la actividad, de la trayectoria, y de todo lo que ha significado Richard Carabás para el ciclismo ecuatoriano. El ciclismo de antes, con los hermanos Fosso, como le decía, y el ciclismo actual, con Richard Carabás, y toda esta presencia de ciclistas que están en equipos de la primera división. Así que, así se presenta el panorama con nuestros deportistas a nivel internacional y en Europa triunfando. El momento, el momento que tiene Richard Carabás, cuando él decide ir a Colombia, cuando él ya, también, mostrando sus condiciones, se hace ver, se hace conocer, y ya todos los equipos querían la presencia en Colombia y también en el exterior. Sí, porque se ganó el respeto de los colombianos. De hecho, la entrevista que tiene de Víctor, ¿cómo se llama Víctor Hugo? Peña. Peña. Ah, no, la del día de hoy. La del día de hoy, pues. Ah, no. Para que la gente vea y se dé cuenta lo que significa la presencia del ecuatoriano allá en Colombia. Pero eso, una anécdota antes de, esa, esa, esa entrevista también es hasta histórica. ¿Por qué le digo? Víctor Hugo Peña fue el primer ciclista en Latinoamérica en tener y lucir la, la maglia amarilla en el Tour de Francia, en el año dos mil tres. El deportista colombiano, el de blanco, hoy es comentariza de cien. Hoy los dos se reúnen y el ex ciclista le hace la entrevista al único ecuatoriano que consigue esa, o sea, es de parte y parte. Vale la pena escuchar esa entrevista y oiga, se fue en lágrimas Víctor Hugo Peña. Pero escuchemos, escuchemos, escuchemos para que tengan una idea de el ex ciclista, el primer latinoamericano, el primer colombiano que lució la maglia amarilla. Ahí está el abrazo de toda Latinoamérica, Víctor Hugo. Me emociona porque. Está llorando, Víctor Hugo. Perdón que me emociono tanto, porque sé lo que esto significa, ¿no? Y era usted un niño cuando llegó a Colombia, y recuerdo que venía una escapada con tres ciclistas, cuatro, no sé cuántos. Pasó un carro de la carrera y le pregunté, yo venía entrenando adelante de la Vuelta a Juventud que usted ganó, ¿cómo viene la carrera? Me dijeron, vienen cuatro y viene el ecuatoriano que les va a ganar. ¿Cómo se llama? Richard Carapaz. Eso es 2015, no se me olvida jamás. Y hoy tengo el honor de felicitarlo, de entrevistarlo, y de preguntarle a usted ¿qué significa, Richard? ¿Qué es esto tan valioso por lo que nos dejamos la vida? No, la verdad esto significa muchísimo, ¿no? Y es un sueño. Para mí siempre, no sé, para mí, aunque sea portarlo un día, es súper importante, ¿no? Es la mejor carrera del mundo, representa todo el sacrificio, el esfuerzo por lo que todos los ciclistas venimos aquí, ¿no? A este tour. Al final yo creo que cada momento vale y nada, para mí, hoy no sabes la emoción que tuve cuando nos lo dijeron que sí, que íbamos a aportar el mayor y nada, la verdad estoy súper contento porque representa todo el esfuerzo, todo el sacrificio que nos dejamos día a día en la carretera. Yo nunca me imaginé que el primer colombiano del tour iba a entrevistar al primer ecuatoriano, líder del tour, y solamente quiero preguntarle si usted sabe lo que esto significa para su país, para un país luchador, para un país que ha tenido problemas y alegrías, pero que es un país también que reconoce el ciclismo y que ha encontrado en los ciclistas los mejores embajadores de su país. Sí, bueno, yo creo que para nuestro país significa mucho, ¿no? Y esperamos que, bueno, que siga creciendo el ciclismo, ¿no? O sea, hay mucho talento y esperamos que lo sigan explotando y ojalá lleguen más ciclistas y puedan conocer las grandes carreras del mundo. Richard, muchísimas gracias. Salud. Bueno, vea, ahí está lo que significó Richard Carapaz para este colombiano, lo que usted venía bien diciendo, ¿no? Que Richard Carapaz pasa la historia como una, prácticamente una leyenda viviente, pues porque nadie ha podido hacer lo que él ha logrado hasta el momento. Y eso le decía, en Colombia lo ven con mayor magnitud que la, en los mismos ecuatorianos de acá, no llegan a, no llegamos a comprender cuán grande es el logro de Richard Carapaz en estos momentos que está viviendo el ciclismo ecuatoriano. Pero por suerte hay gente como usted que con especializarse en este tipo de coberturas puede entender la magnitud de lo alcanzado. Díganos cómo, cómo es lo que se logró esto. Con esfuerzo, dedicación, sacrificio, entrega. Me dicen los amigos de Richard Carapaz, vea, él nunca asistía a fiestas, ¿entiende? En una época otra vez de 15, 16, de la adolescencia. Él siempre dedicado a sus entrenamientos. O sea, dice, ya nos caía mal, pues. Íbamos a una, un vacío. No, es que no me voy porque tengo que entrenar. Que había una fiesta, verá, yo les colaboro, pero yo no me voy a la fiesta porque mañana tengo un, un entrenamiento duro. Todo era entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Pero era, ese es el esfuerzo, ¿no? Porque a esa edad, un muchacho que se dedica a hacer deporte de esa naturaleza, como que no era, y en un deporte, vea, como el ciclismo, que no, no, no era tan atractivo, ¿no? Porque, mire, a Richard no le gusta el fútbol, por ejemplo. No le gusta. Él no, no, él no, no, no tiene afinidad, digamos, yo soy hincha de la liga, del quinto, del auca, del Barcelona, del nacional. No, no, él no. Una vez le dijeron que era hincha de equipo, dijo, no, 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 no. Por favor, quíteme esto, yo no soy de ninguno. Por más señas hasta, ni el fútbol voy. No me gusta, pero el criterio es. Pero entonces, el esfuerzo es de él. Y miro los papás, es gente de campo, y él va a comprarse su bicicleta, que, una bicicleta que le regaló su mamá, una bicicleta, digamos, una chatarra, ¿sí? Él tuvo que trabajar en el campo. Él no se avergüenza como ninguno, el trabajo no es malo. Entonces, él ayudaba a sus padres, todo, para comprarse una bicicleta, y después se fue haciendo. Me veis que vea, él ordeñaba las vacas, él labraba la tierra, cosechaba papas, sembraba papas, todo lo que da la, la, el campo. Y Richard siempre, eso. El relato que se viene manejando de algunas figuras que nacen como si fuera requisito sine qua non, que debe ser humilde para llegar a ser grande. Pero en realidad, de alguna, en alguna medida, sí, la, los orígenes de, digamos, de pobreza, de, de sencillez, creo que forzan el carácter, el temperamento del, del atleta, del deportista, el que quiere ser, desde luego, ¿no? Tenemos varios ejemplos, como Jefferson Pérez, en este caso, que también fue medallista, eh, Richard Carapaz, el mismo Rigo, no sé si yo le nombro Rigo porque pudimos ver la serie que pasaron en Star Plus, pero a eso es lo que yo apelo, ¿no? A que exista una institución que acoja la, al deporte y la cultura, lo mezcle y a través de varias habilidades, un cineasta pueda producir una serie para Netflix o para, aquí, canales internos en el Ecuador, pero un reconocimiento para crear héroes de verdad, a través de, de la historia, de la imagen, con investigación de gente especializada como usted, eh, no sé si sea demasiado pensar tan positivamente, siendo demasiado optimista. ¿Usted qué opina en esto, de esto? Claro, es que mire, tenemos que aprovechar, vea, yo, yo me voy a pasar un poquito, vea, cómo no recordar esta vida de estos grandes boxeadores, por ejemplo, vea, Jaime Chico de Oro Valladares, ¿no? Tenemos todavía con vida a Betiso Sánchez, ya no está, vea, Daniel Guanín, ¿no? Vea un Alamiro Montalvo por nombrar nomás, ¿no? Pero la juventud no, no conoce quiénes son esos deportistas de los de antaño. Y también en todos los... No hay referentes ahora de esto. Exacto, por eso le digo, entonces, hacer una recopilación de todo. Mire, en el ciclismo, todavía, mire, están vivos un Jaime Bos y Bolito Bos, un Pedro Rodríguez, de conversar con ellos, ¿no? Porque ya la época, vea, de Richard Carapaz, hoy los jóvenes saben, Richard, porque cuando gana nomás, y cuando no gana, le decimos de todo. Le decimos porque el público es así, ¿no? Y a como que se acostumbraron a que él siempre tiene que estar ganando. Yo siempre les digo, el deportista no es una máquina, es un ser humano. Tiene dolor de cabeza, dolor del estómago, tiene problemas familiares, también vaga luz, agua, teléfono, y eso muchas veces hasta a uno no lo dejan dormir las deudas, mi estimado Guillermo. Así es el deportista. Claro. Tiene problemas como todos. Hablando de todos, todos tenemos esta necesidad de crear imágenes de héroes para incentivar a la juventud, a los niños, a los que vienen atrás. Y yo insisto en esto quizás porque hacemos comunicación y entendemos que al comunicar la mejor manera es utilizar los medios digitales, los medios tecnológicos que tenemos en este momento. Se me ocurre a mí una idea con Pedro Rodríguez, que era Policía Nacional. La imagen de la Policía Nacional, sin meternos muy a profundo, vemos que está de capa caída. No podría la institución como tal, coger un ejemplo de este gran ciclista que fue y crear una pequeña historia alrededor de esto para mejorar la imagen de la policía, de la institución, invirtiendo en productos audiovisuales, invirtiendo en hacer quizás un libro, recopilar historias, recopilar recuerdos, algo que se haga, pero por el momento es una lucha en solitario la que viene haciendo Richard Carapaz. En plena cuesta no hay quienes de ánimo, nadie que le agite una bandera. Me refiero hablando metafóricamente, ¿no? De que no hay institución que se abadera y diga vamos a poner en alto el nombre del Ecuador y por ende el de Richard Carapaz en una competencia tan grande como esta que es el Tour de Francia, donde el ecuatoriano ha demostrado tener las condiciones para llevar el digamos la bandera ecuatoriana y decir estamos presentes, venimos a competir. No sé qué podemos hacer mi querido Ernesto, dígame usted. Le voy a decir lo siguiente, una, espero que sea no tan dura la reflexión que le voy a indicar. El ciclismo es practicado por gente pobre, pero con un deporte caro, porque mire, cuando queremos jugar fútbol, veamos hasta una pelota de trapo podemos hacer, o un balón ya, que vale cuánto, por decirle en términos que son los 50 dólares o no, y puede usted jugar descalzo o puede jugar con zapatos finos, pero en cambio en el ciclismo, el buen ciclismo me refiero, de lo que estamos viendo, una bicicleta mediana, así como dicen, de medio velo, está entre los 3, 4 y 5 mil dólares, pero para nosotros, esa que ocupa Richard Carambás está sobre los 18 mil euros, para que tenga una idea, una, dos, tiene zapatillas, no son los zapatos de lona que nosotros, tiene unas medidas especiales, el casco, lo que le protege en la cabeza, las vitaminas, o sea, lo que ellos van utilizando, geles, antes era el agüita de vanilla, antes llevaba también la mágica, hoy ya no, hoy ya van con unos, ya todo modernizado, los repuestos de la bicicleta, o sea, ya es un deporte caro, y los deportistas no tienen para los que inician, por eso le digo, y este deporte, ¿quiénes nos han dado las grandes satisfacciones? La gente que viene de abajo, en otras palabras, entre comillas, la gente pobre, la gente que no tiene recursos, para ser exactos, ya, la gente que no tiene recursos, pero hay gente, empresarios, que le ven condiciones y si le ayudan, por eso le han ayudado, vea, a quien en vida fue, Juan Carlos Rosero, al mismo Pedro Rodríguez, ya los deportistas, los chicos, vea, para ir a una competencia, ellos están pidiendo a los amigos voluntariamente, el apoyo, entonces, para sacar a flote, mire, hoy veo que las universidades están becando a los deportistas, yo aplaudo esa gestión, todas las universidades, no quiero dar nombres, y eso le permite, al deportista, mire, es que no toda la vida van a ser jóvenes, o van a tener esa energía de darnos estas alegrías, y a ellos, en algún momento, tienen que dar un vaso al costado, ¿y qué les sirve? La educación, entonces, mire, cualquier universidad, central, católica, etcétera, etcétera, vea, qué tanto es becar, becar, a cualquier deportista, y que lo represente, ¿cómo le van a tener? Y hay varias universidades que están becando, a los grandes deportistas, vea, yo he visto atletas. Eso hay, hay que reconocer, aplaudir, y esperar que esa inversión que está haciendo la universidad, al retornar a la sociedad o a sus estudiantes, un recurso para que puedan mejorar sus estándares, pues, simplemente va a levantar la vara, para que de a poquito vayamos creciendo en imagen, en tecnología, en lo que quiera que fuera, hablando del deporte, ¿no? permitiéndole que estos atletas que la universidad llegue a becar, alcancen importantes espacios en lo que se propongan o en lo que deseen participar con el apoyo de estas becas. Ahora, el tema de Richard Carapaz, mi querido Ernesto, ¿qué le espera, Richard? Mire, es que el Tour de Francia es una vuelta, no de un día, ni de dos, es de tres semanas, tiene 21 etapas. En Morquerido, a ver, 3200 kilómetros, recién estamos en 480. O sea, todavía, como dicen, está verde, está, son tres semanas, hay deportistas que la primera semana la pasan re mal, porque tienen que adaptarse al cambio, al clima, etcétera, etcétera. Hay otros que, en cambio, ya se recuperan en la segunda, y hay otros que ya tienen esa, que le voy a costumbre de aguantar lo que venga tres semanas. Es que, mire, también yo conversaba con Jonathan Caicedo, un deportista que también estuvo en el Giro de Italia, en equipos, dice que la presión para el líder es tremenda, que la presión muchas veces no lo deja ni comer, peor dormir. Me ve que tiene que el día de mañana responder. Entonces, uno tiene que estar ahí concentrado, uno tiene que olvidarse de todo. Uno, no se imagina nada, uno nomás hacemos cuentas de que quién va a ganar mañana, que la euforia, etcétera, etcétera. Allá dice que es una concentración total, ciclismo, 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 ¿no? Entonces, ¿quiénes han vivido? Por eso digo, lo que los ecuatorianos, como adicionados, disfrutemos este momento. Mañana esperemos que le vaya bien, porque mañana viene la montaña, una etapa ideal para, digamos, el gusto de Richard Carabás. Él es un escalador que le gusta la montaña. Mañana vamos por primera vez a tener un premio de montaña fuera de categoría en el tour, ¿no? De los que se vienen. Y entonces, pero al frente tiene, ve a grandes rivales, a grandes deportistas, a los monstruos que llaman, a los invencibles. Y ahí está, y de ese cuenta que un ecuatoriano, este primero que ellos, o sea, es como para celebrarlo. Entonces, un ecuatoriano, al menos, yo soy optimista, que le va a ir bien. Y por esas cosas de la vida, si le va mal, pues esto es deporte, nada se ha acabado. Pero tengamos esa, esa fe, esa confianza de que Richard está en un buen momento. Porque cuando está en buen momento, ve a Richard, eso sí no, no tiene barreras. Él sí, dispuesta a todo. Entonces, me gusta ese ñeque, ese embuje, esa, ya sabe cómo somos los ecuatorianos, o sea, no nos damos por vencidos. Y ahí está, vea, un guerrero nuestro como es Richard Carapaz. Así que, vea, auguremos que le vaya bien. Mañana que cumpla. Un carchense que, que está sacando la cara por el Ecuador, por su familia, como él siempre lo ha manifestado, en primer lugar por su familia, y por, por sí mismo, y también por el país al que representa. Pero, como usted dice, esperemos que le vaya bien. Al parecer está en su buen estado físico, parece que se ha preparado bien. Yo no entiendo mucho cómo es que él no llegó a los Juegos Olímpicos, qué es lo que pasó ahí. Si usted nos puede explicar eso, para con eso ya poder terminar esta, este gran momento que usted nos ha dispensado, le agradecería. A ver, le voy a decir, vea, con claridad un aspecto así. ¿Sabe por qué Richard no está en los Juegos Olímpicos? Cabricho de los directivos de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. ¿Por qué le digo eso? Porque le, le, le anticipaba. Richard Carabá siempre fue directo y frontal. Y eso no les gusta a los directivos. Años 2012, 2014. En esos años, Richard ya despuntaba, ya era un gran deportista, y nunca fue tomado en cuenta para ser seleccionada. Porque era directo. Señores directivos, ustedes van a un buen hotel. Ese es para los deportistas. Y eso no les gustaba. Señores deportistas, dirigentes, hagan un selectivo y lleven a los mejores. Y llevaban a los amigos. Eso no les gustaba. Entonces, eso iba. Y la gota que derramó el vaso para los directivos fue cuando fue el campeón olímpico y dijo, esta medalla es mía. Esta medalla es para mi familia. ¿Ya? Como quien quiso decir. Y peor cuando le dijo, vea, los directivos tras de un escritorio quieren poner las bases. Una. Desde el año anterior, a ver, es que este es un proceso para ir a los Juegos Olímpicos. El Ecuador gana en tres años la participación de Juegos Olímpicos. En tres. Termina y le dan, digamos, los cubos al Ecuador. Eso sí, al Ecuador. No al deportista. En eso sí, yo discrepo con Richard. Pero al Ecuador. Pero ¿quién puntos más hizo? El uno. Dos. Los reglamentos y las leyes en todas las latitudes hay para que hay que respetarlas y cumplirlas. Pero no a conveniencia. Y se hizo un reglamento. Ese reglamento, en el mes de octubre se sabía que Ecuador tenía un solo cubo. Un solo cubo. ¿Por qué? Porque le fue mal a Richard en el tour anterior. No cumplió de buena manera los otros. O sea, no. La culpa no es de Richard, de los deportistas. Es del sistema de que ellos tuvieron, que se cayó, etcétera, etcétera. Y más la culpa tiene los directivos de no haber programado competencias para sumar puntos. Una. Dos. En el mes de octubre se supo que Ecuador ya tenía un solo cubo. Desde ahí teníamos que sacar el reglamento. A ver, vamos a hacer de esta manera para ir a los Juegos Olímpicos. Pero pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y en marzo recién sacamos un reglamento. Un reglamento. Ya. Está bien, ya. Bien o mal. Sacamos el reglamento en marzo, pero con la condición de que esos puntos tienen que ser válidos desde el mes de enero. Y en ciclismo no se programa de esa manera. Se programa es con un año. En el mes de noviembre ya Richard tenía qué calendario cumplir en el año de 2024. Y los directivos vieron esa oportunidad. No le digo que es mala elección la de Jonathan Narraez. Es un buen ciclista. Pero lo que yo no estoy de acuerdo y discrepo con los directivos y eso tampoco les gusta, es que se hace un reglamento a destiempo. Se hace las cosas a laburo y no se respeta lo que ellos mismos pregonan. Por eso digo, el cupo puede ser para cualquiera de los dos, pero hay que ganarlo como en todo en buena lead. Pero ahora sí le cobraron lo que Richard les dijo. Entonces es capricho de los directivos. Hasta el día de hoy, mi estimado Guillermo, el día de hoy, antes de ingresar aquí a esta programación, mire, hablan de Colombia, de España, el triunfo de Richard Carambás. Mire, hablan en México, en Argentina, los estamentos deportivos, todos, pero con, ¿qué le puedo decir? Asombro, no he leído una sola palabra que la Federación Escuadra en el ciclismo, por lo menos que hipócritamente diga, Richard, le felicito, o buena actuación de nuestro coterráneo. Nada. ¿Qué significa eso? Para que tenga una idea, mi estimado Guillermo. Así que así, mire, el ecuatoriano es enemigo del mismo ecuatoriano. Mientras los demás, Colombia está celebrando que un ecuatoriano esté liderando, de momento, el Tour de Francia. Eso es lo que le he venido diciendo a toda esta hora en la que hemos tenido la oportunidad de echar a mi querido Ernesto, que deberíamos pensar en la manera de levantar, o sea, hay ese dicho popular que dice, gallina que pone huevo y no cacarea, se le pudre el huevo. Tenemos un huevo de oro, que es el Richard Carapaz, y bueno, todos lo mencionan, pero no se ha magnificado como se debería, no buscando precios o, ¿qué diré yo?, premios económicos, sino que poniendo al atleta en su propio espacio, lo que ha logrado, pues, y encargándose del Estado, las instituciones, de reconocer y no entrar en disputas de peleas como estas, dejándole fuera del olímpico, solo por un capricho. Entonces, no vamos para ningún lado, pero el que sí va para arriba es Richard Carapaz. Le dejo con la palabra final, mi querido honesto, porque el tiempo nos ha sido esquivo, esto ha pasado como un soplo, y por favor, le dejo a usted para que aconte algo más que deba decirnos sobre Carapaz, y hacer la invitación para que nos vayan acompañando en estos espacios que vamos a crear en torno al ciclismo, y específicamente en la participación de Richard Carapaz en el Tour de France. Gracias, Guillermo, primeramente por la invitación. Solamente les digo, todas las etapas están saliendo cinco y media de la mañana. Yo estoy aquí ya listo desde las cinco de la mañana, mirando cómo le va, cómo el recorrido, y generalmente está terminando nueve y media, diez de la mañana, diez de la mañana, todos los días. El día lunes vamos a tener descanso, o sea, hay dos lunes de descanso, y luego todas las etapas son ahí al rojo vivo. Así que gracias por la invitación, estaremos en horas de la tarde dándoles todo el resumen de todo lo acontecido en la etapa del día, y haciendo fuerza para que llegue de la mejor forma. Es el único ecuatoriano convirtiendo tres colombianos, están también en esta ley deportiva, es decir, son cuatro latinoamericanos. Así que me despido, me ha dado un gusto, y estaremos atentos a lo que ocurra en este Tour de Francia, con la muy buena actuación que hoy tuvo nuestro combatiota Richard Carabaz. Gracias Guillermo, hasta cualquier momento. Hasta siempre, mi querido amigo, siempre contaremos con esa experiencia y esa experticia que tiene usted, con el verbo para llevar y transmitir a quienes gustan de ciclismo. Amigos, muy buenas tardes. Este ha sido un encuentro con Ernesto Olmeida, un especialista en ciclismo. Gracias, hasta la próxima. Chao.